Antes que empecemos con el video amigos, quiero recordarles que en Instant Gaming van a encontrar juegos con grandes descuentos a un bajo precio Recuerden, juegos 100% digitales, en esta tienda venden amigos códigos o claves de juegos para Nintendo, Xbox, Playstation y PC En mi canal van a encontrar un tutorial amigos, en donde les explico más a detalle de esta tienda Me ayudaría muchísimo que entren con mi enlace que van a encontrar en la primera línea de la descripción y también en el comentario fijado Ya que con esto ayudan al canal y también ustedes ahorran en la compra de sus videojuegos Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal El Trailero Virtual En esta ocasión les traigo un tutorial explicándoles como descargar e instalar el mod No Daños para el American Track Simulator y el Euro en la 1.43 Cabe mencionar amigos que este mod protege tanto el troque como el remolque Por favor pónganse cómodos porque... ¡Arrancamos! Bien amigos, vamos a iniciar con el tutorial pero antes de pasar con la descarga e instalación de los mods Vamos a hacer una pequeña prueba Activamos la cámara 0, nos elevamos tantito amigos Vamos a dejar caer el troque Adiós, te veré pronto Y luego amigos, una vez que activemos los mods Vamos a repetir la prueba para que vean Ahorita amigos, hay el 100% de daños Muy bien, vamos a repararlo Porque como les comento, vamos a repetir la prueba una vez que activemos los mods Lo reparamos, perfecto Y ahora sí amigos, pasamos a la descarga e instalación de estos mods Para descargar estos mods, vamos a tener dos formas La primera es descargarlos desde la Workshop Y la segunda es mediante descargas directas De las dos formas te va a funcionar, no te preocupes Estando en Steam, vamos a ir a biblioteca Seleccionamos American Track Simulator Vamos a Workshop Damos clic en buscar y vamos a escribir lo siguiente Damos clic en la lupita Y aquí amigos, vamos a bajar y seleccionamos esta opción Damos clic aquí Y aquí amigos, lo que tenemos que hacer para poder tener uno de estos mods Es suscribirnos Damos clic aquí Va a iniciar amigos, una descarga Tenemos que esperar a que la descarga termine Para poder iniciar el juego Recuerden amigos, una vez que ya no quieran este mod Simplemente anulan la suscripción y listo Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el euro Vamos a ir a biblioteca Seleccionamos Euro Track Simulator 2 Vamos a Workshop Damos clic en buscar y buscamos por lo mismo amigos Damos clic en la lupita Y aquí amigos, vamos a seleccionar esta opción Damos clic aquí Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo Damos clic en suscribirse Recuerden que tenemos que esperar a que termine la descarga amigos Para poder iniciar el juego Ahora, ¿qué pasa si no pueden descargar estos mods desde la Workshop? No se preocupen Vamos a ir a mi página En la descripción de este video Van a encontrar el link Aquí amigos, tenemos el mod para el American Track Simulator En la 1.43 La verdad, desconozco Si este mod funciona en versiones anteriores Sin embargo amigos En mi canal pueden encontrar este mod Para versiones anteriores del juego Tenemos los créditos correspondientes Aquí amigos Si bajamos Vamos a encontrar el tutorial que estamos grabando ahorita Y aquí vamos a encontrar el link para la descarga directa Simplemente damos clic en el botoncito verde Nos va a enviar a esta página Tenemos que bajar y dar clic amigos Aquí en el botoncito naranja Esperamos a que termine el conteo Nos envía amigos a esta otra página Tenemos que bajar y dar clic en este botoncito naranja Esperamos un momento Y como pueden ver Inicia la descarga Cerramos aquí amigos Y aquí amigos También les dejo el enlace Hacia la workshop Cerramos aquí amigos Y aquí amigos Tenemos la página Para descargar el mod Pero para el euro En la 1.43 Tenemos algunos datos Acerca de este mod Tenemos los créditos Y tenemos dos versiones Vean Hay una versión Que es compatible Y que está aprobada Desde la 1.35 Hasta la 1.43 De descarga directa Esta versión No la van a encontrar En la workshop Sin embargo Tenemos esta versión Que es solo para la 1.43 O al menos amigos Está aprobada en la 1.43 Y funciona perfectamente Esta versión Es la que descargamos En la workshop De hecho Aquí les dejo el enlace También para que Vayan directamente A la workshop Y lo descarguen Bien amigos El proceso de descarga Para ambas versiones Es el mismo Simplemente Damos clic En el botoncito verde Nos va a enviar Esta página amigos Y aquí ya se la saben Damos clic En el botoncito naranja Esperamos A que termine el conteo Y una vez que termina Y una vez que termina Nos envía A esta otra página amigos Aquí lo que tenemos que hacer Es dar clic En el botoncito naranja En algunas ocasiones Sale publicidad Como es el caso La cerramos Y como ven amigos La descarga Inicia automáticamente Perfecto Cerramos aquí amigos Y este paso Lo van a hacer Para este otro archivo Aunque amigos No es necesario Descargar ambos Con que descargues Uno de los dos Es más que suficiente Sin embargo amigos En este tutorial Vamos a utilizar Ambos archivos Para que vean Cuál es el proceso A la hora de pegarlo En la carpeta mod Una vez que descarguen Los mods Vamos a tener Los siguientes archivos Yo creo amigos Dos carpetas Para no confundir Los archivos Vamos a empezar Con el American Track Simulator Entramos a la carpeta Vamos a tener amigos Este archivo El cual viene comprimido Y tenemos que descomprimirlo Recuerden que previamente Tenemos que tener instalado Un programa Para descomprimir archivos En mi caso Yo utilizo El programa Google RAR Que es totalmente gratis Muy sencillo De instalar Simplemente Seleccionamos el archivo Clic derecho Extraer aquí Una vez que se extrae El archivo Tenemos Esta carpeta Esta carpeta amigos Es la que vamos a pegar En la carpeta mod Así tal cual No importa Que no esté en archivo SCS Eliminamos el archivo Comprimido Adiós Perfecto amigos Y de una vez Vamos a pegar Esta carpeta En la carpeta mod La seleccionamos Clic derecho Cortar Nos vamos a la carpeta Documentos American Track Simulator Carpeta mod Y aquí La pegamos En este caso Me pide reemplazarla Porque ya la tengo Ustedes simplemente La pegan amigos Nos regresamos Porque vamos a ver Los archivos Pero para el euro Entramos a la carpeta Del euro Y aquí tenemos amigos Estos archivos Recuerden No es necesario Descargar ambos Ni activar ambos Yo lo voy a hacer Para que vean Solo el proceso De pegarlos En la carpeta mod Ambos archivos Vienen comprimidos Y tenemos que Descomprimirlos Simplemente Lo seleccionamos Clic derecho Extraer aquí Una vez que se extraen Los archivos Vamos a eliminar Los archivos comprimidos Ya están seleccionados Adiós amigos Se fueron Eliminamos las imágenes Muy bien Y nos quedamos Con una carpeta Amigos Y nos quedamos Con un archivo En terminación En sss Vamos a copiarlos Así tal cual Amigos La carpeta Y el archivo En terminación Sss Los seleccionamos Clic derecho Cortar Nos vamos a la carpeta Documentos Eurotrack Simulator 2 Carpeta mod Y aquí Pegamos amigos Reemplazamos los archivos En mi caso Porque ya los tengo Ustedes simplemente Los pegan Y ahora si Nos vamos Al juego Empezamos amigos Con el American Track Simulator Estando aquí Lo que tenemos que hacer Es seleccionar Un perfil El que ustedes quieran Una vez que lo elijan Damos clic En gestor de mods Y aquí amigos Vamos a activar el mod Que descargamos E instalamos Es este Yo lo tengo doble Porque este Es el de la descarga directa Y este amigos Es el de la workshop Pueden activar Cualquiera de los dos Yo voy a activar Este El de la descarga directa Para que vean Que también funciona Damos doble clic Amigos Y lo tenemos Que activar Arriba amigos Hasta arriba Vamos a darle prioridad Una vez que lo activen Confirman los cambios Y continuamos Con la partida Bien amigos Ya me cargó el perfil Una vez que activamos El mod Ya está listo No hay que hacer Absolutamente Nada más Vamos a hacer La prueba Amigos Activamos la cámara Cero Nos elevamos tantito Amigos Creo que Poquito más Ahí está bueno Amigos Vamos hacia la carretera Creo que Ahí está bien Amigos Y dejamos caer El troque Vamos a ver La diferencia Amigos Ahí cayó Ahí cayó Perfecto Como pueden ver Amigos Cero daños A pesar Y lo dejamos caer De una buena altura Amigos Y bueno Con esto Vemos que funciona Perfectamente En el American Track Simulator En la 1.43 Ahora amigos Vamos con el euro Ya estamos en el euro Y aquí vamos a elegir Un perfil Ya saben amigos Pueden elegir Cualquiera Una vez que lo tengan Damos clic En gestor de mods Y aquí activamos Los mods Que descargamos E instalamos Son estos tres amigos Pero vean Los dos de arriba Son los mismos Solo que el primero Es descargado Desde la workshop Y el segundo Es mediante La descarga directa Y este amigos Es el que es compatible Desde la 1.35 Hasta la 1.43 Recuerden que El de arriba Solo fue probado En la 1.43 Y funciona perfectamente Pueden activar Cualquiera Amigos En mi caso Voy a activar Este que es compatible Desde la 1.35 Hasta la 1.43 Simplemente Damos doble clic Y lo colocamos Hasta arriba Amigos Perfecto Una vez que lo Activemos Damos clic En confirmar cambios Y continuamos Con la partida Ya cargó el perfil Amigos Y vamos a hacerle La prueba Activamos la cámara 0 Y nos elevamos Amigos Creo que Ahí está bueno Vamos a dejarlo caer Vamos a ver Que tal Está amigos Funciona o no funciona El mod Y perfecto Amigos Vean Incluso Cayó Recuerden Recuerden amigos Son mods Diferentes Lo pueden descargar Lo pueden descargar Mediante la descarga directa O desde la workshop Como ustedes deseen Sin más amigos Yo me despido Espero que este video Les haya gustado Si fue así Por favor Suscríbanse Es totalmente gratis Activen las campanitas Y revienten El botón de like Muchísimas gracias A todos Y en especial A mis bellos Hermosos Y sensuales Colaboradores De canal Muchísimas gracias Yo les mando Un saludo Un fuerte abrazo A la distancia Y nos vemos Como siempre En un próximo video Adiós